Buen día, amables seguidores de nuestras redes sociales, y buen día a la prensa deportiva a nivel nacional. Bienvenidos a esta conferencia de prensa de San Pedro Sula, originada en el Hotel de Concentración de nuestra Selección Nacional. Comparece el director técnico nacional, Fabián Coito, director técnico del equipo hondureño, que el día de mañana parte hacia Estados Unidos para la competencia Copa Oro. Profesor, muy buenos días. Buenos días a todos, mucho gusto. En el orden que previamente establecimos, y luego lo iremos desarrollando, el turno para cada quien. Iniciamos con Tania Rodríguez, TBC. Buenos días. Buenos días, profesor. Nos sabía en Coito, un gusto saludarlo. Bueno, hemos estado tomando en cuenta todos los entrenamientos que se han estado realizando. En la parte tanto física, pero también me importa mucho lo emocional, cómo se está trabajando con los jugadores, porque es una competición, la verdad, que es muy importante para la selección mayor. ¿En qué está trabajando Fabián Coito, en especial mentalmente, con la selección, profesor? Bueno, muy buenos días. Estoy de acuerdo contigo. Se ha hecho hincapié mucho en la parte física, porque gran cantidad de jugadores venían terminando temporadas y pensando en lo que tenemos por delante, aprovechamos los días para hacer una preparación en la puesta a punto. Trabajamos mucho en la parte táctica, pero por sobre todas las cosas, también le dimos espacio a eso que tú decís, que yo creo que para hacer buenos campeonatos, buenos torneos, tener buenos rendimientos, primero hay que convencerse, hay que tener un convencimiento de que se puede lograr. En eso hemos hecho hincapié, hemos hablado mucho, en cada charla lo reiteramos. Nos apoyamos, por supuesto, como todo entrenador en futbolistas del plantel, que multipliquen un poco ese mensaje y que también lo compartan con los compañeros. Y en saber que la preparación, en definitiva, es la clave para obtener cualquier resultado deportivo. El resultado es la consecuencia o es el punto final a toda una preparación. Si no estamos muy claros que podemos lograrlo y nos preparamos para estar de forma de poder conseguir esos resultados deportivos, es muy difícil. Y eso es un tema de carácter, es un tema de la mentalización, del convencimiento, de la credibilidad en la idea y en eso hemos hecho hincapié permanentemente. Y bueno, realmente apuntamos mucho a jugadores, o intentamos con carácter, con agonismo, competitivos, pero siempre con una idea de juego, porque tenemos que tener cosas que llevar al campo para poder imponer al momento del partido. Siguiente pregunta, por favor, en el orden indicado anteriormente. Marcel Torres, buenos días, o Eduardo Flores. Sí, buenos días, profesor Fabián Coito, buenos días a todos los colegas. El torneo le va a servir, profe, para hacer un análisis también de lo bueno que fue la participación en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Y creo que nosotros, al menos algunos periodistas, estamos viendo esta selección con mucho protagonismo. ¿A dónde mide usted? Digo, hay mucha extactiva de Honduras en esta Copa. ¿Dónde se pretende llegar con la selección en esta Copa Oro? Gracias. Buenos días. Yo creo que, desde el punto de vista del rendimiento, seguir creciendo en lo que ha sido este año, luego de ese 2020 bastante negativo para todos. Retomar lo que fue el final del 2019 y el 2021 lo venimos manifestando. Bueno, desde el punto de vista del rendimiento, la consolidación de ese crecimiento. Plasmarlo en resultados deportivos, que en definitiva, ayer justamente lo hablábamos con los futbolistas. Esto es una competencia y se trata de ganar partidos de fútbol cuando uno va a un torneo. Repito, con convencimiento, creyendo en la idea, con una buena preparación, con confianza en nuestro potencial, pero en definitiva para transmitirlo y plasmarlo al momento de los partidos y obtener resultados deportivos. Las expectativas a veces, de repente nos distraemos en pensar cosas de futuro cuando la concentración nuestra tiene que estar en la preparación y en los próximos objetivos que tenemos, que son estos tres primeros partidos que tenemos en la serie. Luego veremos de qué manera, porque aparte en un torneo, en un partido y más en un torneo, hay muchos imponderables que uno todavía no lo sabe, que van marcando y determinando un poco el futuro de las selecciones o de los equipos. Por lo tanto, nosotros nos hemos preparado a poder llevar adelante una buena idea, en tener una idea de juego y también tener ese convencimiento y credibilidad en nuestras posibilidades para estar preparado para revertir situaciones si así lo presenta el juego. Que eso es mentalizarse, desear lo mejor y prepararme para lo peor, que no me sorprenda y estar capacitado para revertir ese tipo de situaciones. Yo creo que también nosotros tenemos ilusión en hacer un muy buen torneo por los futbolistas, por la preparación, por la idea, por el grupo, por los vínculos, por las relaciones humanas, por lo que ellos saben que también es muy importante la performance y los rendimientos de la selección nacional en el fútbol en general, en la gente, y por lo tanto nosotros también estamos muy ilusionados. No nos fijamos expectativas ni límites, eso lo va a marcar el propio torneo y nuestro rendimiento. Pero sí ilusionados en hacer una gran Copa de Oro. Renan Núñez. Buenos días. Adelante, Renan. Muchas gracias, Don Edwin. Buen día, profesor Coito. Renan Núñez de HRN, la saluda. Seguramente para el fin de semana tendrá el diseño del equipo que va a debutar en este torneo de Copa de Oro. Y quiero preguntarle sobre el estado de Albert Ellis, porque a veces es una lesión también pasafactura, profe, el estar detenido en algunos días. ¿Cuál es el estado de él y por lo que representa en el ataque de la bicolor? Muchas gracias. Buenos días. Por supuesto, es un jugador muy importante. Determinante en los partidos. Lo cual no quiere decir que sea responsabilidad de él un resultado deportivo. Pero es un jugador que condiciona el juego. En nuestro equipo y también en los rivales, por su nivel actual. Está mejor de lo que pensábamos. No me animo a decirle que llegue en 100% para el primer partido. Pero estamos trabajando. Él tiene una genética muy buena. Es un atleta. Y nos va sorprendiendo con la evolución que va teniendo. Así que no me animo a descartarlo. Pero, repito, está mejor de los plazos que nos habíamos propuesto. Pero no estoy seguro de que siguen en las mejores condiciones para el primer partido. Y ahí vamos a tomar la decisión. Porque, como hablamos siempre, el objetivo es seguir creciendo sin comprometer el físico ni la salud de ningún futbolista. Primero está eso antes que cualquier situación puntual. Y este es el caso de Albert, que nos quedamos con él preparando la computadora justamente para estar muy cerca. Y ayudando a la recuperación para que llegue bien al momento que pueda estar en el campo. Gustavo Roca, Diario 10. Y luego, Oscar Funes, Tivo Sport. Gracias, Edwin. Buenos días, profesor Coyito. Gustavo Roca, Diario 10. Le saluda. Con respecto al tema de Andy Nájaris, no llamado a la Copa Oro, profe, y a los olímpicos. ¿Fue por temas de lesión o algo ya ha hablado entre él y usted? Y una segunda, me tomo el atrevimiento para preguntarle por el estado físico de Ever Alvarado, que no estaba en los últimos entrenamientos, profe. Muchas gracias. Buenos días. Sí, con respecto al tema de Andy Nájaris, cuando él no pudo estar en el Final Four, porque todavía venía en plena recuperación, decidimos que en esta fecha la idea era tenerlo en Copa de Oro. Bueno, hemos hablado mucho con él, con la sanidad del club, con el club que ha sido el factor grande que le ha permitido a Andy nuevamente ir acercándose al nivel que todos queremos y que todos esperamos. Y él todavía está arrastrando algunas situaciones postpartido que no harían posible que estén en el mejor rendimiento para esta Copa de Oro. Y bueno, yo siempre quiero futbolistas que estemos seguros de que del momento en que va a llegar no era todavía la mejor situación expuesto por el club. Y bueno, por eso nos lo convocamos. La idea nuestra era contar con Andy, pero seguramente y ojalá siga su evolución desde el punto de vista físico, futbolístico ya lo está logrando, y poder contar en el futuro con Andy. Y con respecto a Ever Alvarado, sí, tiene un temita en la espalda que prefiero que sea la sanidad la que se manifieste con respecto al tema de él. Oscar, buen día. Hola, buenos días, Edwin. Saludos a los colegas. Buen día, profesor Fabián Coito. Les saluda a Oscar Cunes de Tivo Sports aquí desde Houston. Un placer de saludarle. Profe, le quería consultar sobre algo del juego, muy, muy del juego. Honduras, en teoría, en la previa, en esta Copa de Oro, en la fase de grupos, tendría que llevar el peso específico de la posesión de la pelota, el dominio del partido, el proponer, en teoría. Y no se vio esto, por ejemplo, ante México y ante Estados Unidos en el Final Four. Fue otra versión del equipo. ¿Cómo convive con eso, con la versatilidad que pueda mostrar Honduras en el juego, si está adaptado el equipo para poder cambiar en diferentes situaciones dependiendo del rival? Muchas gracias, profesor. Saludos. Gracias, buen día. Te agradezco la pregunta. Dentro de la preparación de un partido está la idea, el modelo del equipo rival. Sabíamos que contra México y contra Estados Unidos podía darse esa situación. Estamos trabajando o queriendo que en un futuro, más allá de los porcentajes de posesión del balón, que en definitiva no determinan el resultado del partido, aunque hablan y dicen algo del partido, mejoren nuestros porcentajes de posesión, a los efectos de robarle el balón a un equipo que quiere hacerse fuerte teniendo el balón y que nos den mejores posibilidades de también generar situaciones o acciones de ataque. Quizá en estos partidos, puntualmente el primero, que es el que estamos preparando en estos momentos, pueda, seguramente, pueda darse otra relación en los porcentajes de posesión de balón, que repito, no es determinante para el resultado del partido. Y en eso estamos trabajando. Quiero decir que hemos trabajado siempre. Lo que pasa es que también la facilidad o la calidad de una selección como Estados Unidos o México nos ha quitado la posibilidad de llevar adelante también un poco la idea, sobre todo contra México, que si bien sacamos un mejor resultado que con Estados Unidos, pero realmente tuvimos muchas más dificultades para acercarnos al arco del equipo rival. Y si bien limitar al rival es una parte del juego, también tener preparado o tener posibilidades de generarle dificultades, también para mi gusto es muy importante. Y ahí contra México, sobre todo en el segundo tiempo, por una variante, por dos o tres cosas puntuales, que viéndolo después del juego, discutimos de mucha gente a los efectos de la recuperación de balón y nos quedamos sin jugadores delante de la línea de balón para ser aquellos futbolistas en quienes descargamos para cambiar de situación de defensa a ataque. La idea de nuestro equipo es siempre la misma. Sabemos de las superioridades en cuanto a número en cancha propia, intentar imponerlas y con eso llegar con ventajas deportivas o de pases o numéricos, posicionales, a campo rival. Sobre esa idea trabajamos permanentemente. Algunos equipos, producto de la calidad de los futbolistas, producto de su organización, nos lo permiten más que otros. En ir jugando e ir mejorando esa situación es lo que nos estamos proponiendo partido a partido. Esto con respecto a la tenencia de balón. Y algunos intentamos adaptar ese esquema de ataque, por llamarlo de una manera, a también los futbolistas que tenemos en campo. Si con los jugadores que tenemos por banda son más mediocampistas, puestos en banda, que reciban adentro. Si son más extremos, que se mantengan afuera, que nos den amplitud y que sean otros los jugadores que atacan los carriles interiores. Y bueno, lo que pasa es que eso requiere de un orden, de un entendimiento, de un conocimiento de lo que se llama en el fútbol, de las relaciones socio-efectivas, o sea, vínculos dentro del campo, entre jugadores que se entiendan. Y eso es fruto de la repetición de entrenamientos y de la repetición de partidos. Por eso siempre queremos jugar partidos. Y aunque a veces el resultado deportivo no sea el esperado, nos deja cosas a corregir o a confirmar. Hoy, por ejemplo, estábamos hablando, pensando en el entrenamiento de fútbol de hora de la tarde, y en lo que tenemos por delante, de unos movimientos de salida que teníamos en el año 2019, y que nos daban, que hacían daño al rival. Y bueno, y eso está en la memoria de los futbolistas. Ellos lo hablaron, lo volvimos a preparar, y vamos a ver si podemos ponerlo en práctica en el entrenamiento de hoy. Si sale bien, seguirlo trabajando, porque se adaptan un poco a los futbolistas que puntualmente vamos a tener en el entrenamiento de fútbol de la tarde. Hasta Houston, porque ya se encuentra en la cobertura de la Copa Oro, Francisco Ferreira, luego cedemos la palabra a Mario Raudales, y trataremos de cerrar con las manos virtuales que tenemos levantadas en área del tiempo. Adelante. Buenos días, profesor. Compañeros, primero que nada, me llama la atención esto ya en el penúltimo entrenamiento, salida para Houston, tener que venir a hacer la preparación de esos movimientos que se tienen en memoria de hace dos años. No sé si eso ya se venía recordando anteriormente o simplemente es para recapitular. Y me preguntan aquí en Houston, los que tenemos ya casi 10, 12 días de estar por acá, las personas, ¿qué tanta información se tiene sobre Qatar, sobre Granada, para poder hacer esa planificación? ¿Sobre el planteamiento o habría que esperar los primeros 45 minutos para hacer algunos cambios en el modelo y reestructurar las zonas de juego? Buenos días. Buenos días. Con respecto a la primera parte de la pregunta, lo que quise decir es de la importancia de la repetición de los futbolistas y que esas situaciones de juego están en la memoria de los jugadores, que siempre intentamos apelar a eso. Lo cual no quiere decir que lo hayamos dejado de lado, sino que buscábamos ciertas cosas dentro de las posibilidades. Hoy entrenamos pelotas quietas, varias variantes. Hoy de tarde vamos a llevarlo al campo dos en términos de cada situación de pelota quieta. Pero tenemos otras trabajadas que hemos hecho hace tiempo, que las tenemos pensando en el futuro, porque queremos aprovechar cada entrenamiento. No es que, uy, nos acordamos de que había algo. No, tenemos una batería de cosas que según los futbolistas, según el rival, según el partido, creemos que es lo ideal para llevarlo adelante. Como hoy hemos estado conversando con los futbolistas, hablábamos y de esa conversación surgía, de lo bueno que salían esos movimientos y con los futbolistas que tenemos, vamos a intentar repetirlo. Con eso quise hablar de la memoria colectiva y de lo que significa juntarnos para ir repitiendo situaciones de juego. Con respecto al otro, tenemos dentro de las posibilidades que nos da la información, buena información de Granada, por supuesto su plantel, sus últimos partidos, tenemos un poco su idea de juego, no sabemos con qué futbolistas nos vamos a enfrentar, pero tenemos, por lo menos a criterio nuestro, qué visualizamos de ese equipo, cómo hacerles daño, en esto que estamos hablando. Y también de Qatar, que aparte de yo tener amigos que han trabajado en Qatar y han trabajado con estas selecciones en años anteriores, que nos han dado información, también lo que viene haciendo, que tiene una idea y un modelo de juego muy definido, muy bueno, llevado adelante por futbolistas que van creciendo y que es una selección de mucho cuidado y va a ser un gran rival en la Copa de Oro. Simo, buenos días. Muchas gracias, don Edwin, saludo a todos los colegas, buenos días, profesor Fabián Coito, le saludo a Mario Raudales, de Estreo Tic Tac y de Esfuerzo Total. Profe, ¿le hubiese gustado en lo personal haber tenido partidos preparatorios de cara a la Copa de Oro, así como lo hizo México, que puede ser un potencial rival con la selección de Panamá y Nigeria, que tuvo partidos amistosos, o se queda Fabián Coito con lo trabajado en estos días en la ciudad de San Pedro Sula de cara a los compromisos que tiene la Copa de Oro. Mucha suerte y felicidad, profesor, buenos días. Bueno, muchas gracias, buenos días. Nos hubiera cambiado un poquito la planificación, pero siempre jugar partidos es muy importante. De hecho, teníamos planeado pactar una fecha para jugar un amistoso y ya estar en Estados Unidos en estos momentos. Pero bueno, se cayó el amistoso y replanificamos en base a mayor cantidad de días en San Pedro Sula, que también los aprovechamos. Y no, ni una cosa ni la otra es la mejor, porque aparte no podemos hablar de lo que no pasó. Lo que pasó, que fue el trabajo en San Pedro Sula, salió muy bien, vamos a llegar en buenas condiciones e intentamos con los posibles equipos que tenemos acá para elegir, para jugar partidos, hacer partidos que nos exigieran como solamente pasan las situaciones en los partidos, porque el fútbol interno es entre futbolistas que nos conocemos, que ya sabemos, y bueno, el jugar partidos presenta otras dificultades y deja cosas que no lo deja ningún entrenamiento. Así que yo creo que igualmente, más allá de que no tuvimos amistosos, llegamos bien a este torneo Copa de Oro. Si nos lo permite el profesor, iremos con tres preguntas últimas. Saúl Flores, tenemos a Marvin Ávila y Eduardo Flores. Buenos días a todos, buenos días profesor Fabián Coito, Saúl Flores de Deportes Cairos, mucho éxito para la Copa de Oro y para las eliminatorias. Profesor, le quería consultar, en muchas ocasiones anteriores donde hemos participado en la Copa de Oro, se ha aprovechado todavía para hacer experimentos a nivel de nombres, donde se les da oportunidad todavía a ciertos jugadores que no han venido siendo titulares, pensando en la eliminatoria y eso nos lleva a pensar de que no aspiramos a la Copa de Oro. En esta ocasión, ¿qué le puede decir usted al aficionado hondureño? ¿Se van a seguir haciendo experimentos, pruebas, pensando en la eliminatoria o valoramos las dos de la misma forma, Copa de Oro y eliminatoria? Gracias. Bueno, que tengas buen día. No, experimentos y pruebas, no. Lo que sí, darle la posibilidad de repente a algunos futbolistas que habitualmente no juegan, eso es lo que pasa ahí puntualmente hace dos años en Copa de Oro, era un torneo que realmente nos servía para mirar el rendimiento de varios futbolistas, yo creo que en este momento no. Sí, hemos apuntado y sabemos que es un recorrido que queremos llegar de la mejor manera a septiembre, pero no comprometiendo la Copa de Oro. Si bien hemos optado para que algunos futbolistas hagan su pretemporada y lleguen en buen ritmo de competencia a septiembre, eso no quiere decir comprometer Copa de Oro, futbolistas que lo puedan hacer perfectamente y creemos en esos futbolistas que hemos convocado en esta instancia, o sea que más allá de que puedan haber jugadores que no han venido en estos momentos, creemos también de que necesitaban esa pretemporada, o sea que si les hubiéramos convocado solamente hubiéramos convocado a los antecedentes que tenemos de ellos y no al momento. Esos jugadores necesitaban un descanso y una pretemporada porque no iban a llegar de la mejor manera sino al resto del año deportivo que tenemos por delante. Entonces, este plantel que tenemos no es ni para experimentar ni para probar, es para acceder a la Copa de Oro en buenas condiciones y obtener buenos resultados. Buenos días, profesor, buenos días a todos los compañeros. Marvin Ávila de Deportes Televisentro le saluda, profe. Me llamó mucho la atención en la pregunta en la que hablaba sobre el juego de Honduras en el Final vimos un equipo con mucha presión, bastante algo a veces replegado pero jugando muy ordenadamente, profe. Y según como lo que pude apreciar, Honduras tendrá un poco más de amplitud en estos partidos. Obviamente la naturaleza de los rivales le buscarán o permitirán tener esa más posesión. Será diferente este juego que veremos desde Honduras, profe, con más amplitud, con más posesión de balón, más... Eso es lo que han analizado los rivales, profe. ¿Tiene esa idea? Buen día. Aún pensando en un futuro de México aspiramos a tener un buen rendimiento pero con un poco más de posibilidades también de devolver situaciones de ataque. Se obtuvo un resultado bueno empatar contra una selección del poderío de México pero también vimos algunas situaciones a mejorar y eso es a lo que yo me refería. No hay dos partidos iguales, ni siquiera contra el mismo rival se dan dos situaciones iguales. Por lo tanto estos partidos que tenemos ahora van a ser diferentes a los de Final Four que fueron contra rivales diríamos de lo más fuerte del área. y estoy de acuerdo contigo el orden es el punto que hemos hecho hincapié desde que llegamos la distribución racional del terreno de juego por citar un nombre que la literatura del fútbol maneja mucho que es repartirnos el campo en proporciones iguales y estarlo cubriendo de acuerdo a la situación de juego en amplitud o presionando o achicando espacios o acortando distancias o quitando posibilidades de que nos jueguen entre las líneas de medio campo defensa y ataque al momento de recuperar eso con algunas señales que nos dan una orden ir a presionar yo me refería mucho a lo que era situaciones con valor tener posibilidades y tener situaciones que que nos permitan también hacerle daño al equipo rival que es una parte del juego y la cual no podemos renunciar que está en función de las posibilidades nuestras de nuestra idea y también lo que permite al rival de qué manera que trabajen en la recuperación del balón y bueno por eso se estudian los rivales por eso se mira sus antecedentes por eso se mira las características de los jugadores y en base a eso se van armando estrategias de juego y bueno creo que son rivales diferentes los que tenemos por delante a los que hemos enfrentado en el final buenos días profesor y a todos los compañeros profe viendo a futuro y considerando que este es uno de los espacios más largos que tendrá en la convivencia con todo el grupo de la selección nacional esperamos un rendimiento individual y colectivo que supere que supere la Liga de Relaciones profe de cada a lo que se vaya la eliminatoria que en dos meses estaremos en esta competencia y por otro lado ¿qué opinión le merece el hecho de las fechas que CONCACAF utiliza para la Copa de Oro? Bueno con respecto a la primera parte de la pregunta es verdad sabíamos que Final Four y este periodo previo al Copa de Oro eran dos momentos muy importantes porque de cara a lo que tenemos por delante no vamos a tener tiempo prácticamente de preparar partidos sino juntarnos transmitir la estrategia elegir los jugadores que estén en mejores momentos en mejor situación al momento del juego y jugar los partidos para eso todos estos periodos son muy importantes muy importantes y este torneo es muy importante el que tenemos por delante con respecto a los rendimientos es lo que hablaba antes de las expectativas yo prefiero prepararme y mentalizarme en hacer algo bueno que en distraerme en ver qué es lo que esperan del equipo que el equipo haga un gran rendimiento que estemos bien preparados que estemos mentalizados que estemos convencidos de que podemos y llevarlo al campo eso es para lo que nos estamos preparando y lo que queremos y lo que deseamos de este próximo torneo con respecto a las fechas de CONCACAF no entendí bien el perfil un poco de la pregunta bueno vamos a tener tres fechas le decía por la fecha de programación profe que no permite de repente que los equipos lleguen en un buen rendimiento de factores a jugadores que no están por el no tienen suficientemente de descanso entre una competencia y otra o entre un torneo y otro los jugadores pues llegan en un desgaste también mental porque están con la selección y están pendientes de sus contratos con los equipos en los campeonatos por el inicial de acuerdo sí es un momento difícil no sé si inconveniente o no porque también la competencia a nivel de selecciones al futbolista le da un crecimiento que no se lo da a otra cosa este pero es un momento por eso aquellos futbolistas que habían terminado la temporada que descansaron y que requerían de un trabajo previo para encarar una temporada exigente sobre todo los que juegan en Europa les hemos dado la posibilidad de que hagan esa buena preparación para tenernos en plenitud este en las próximas convocatorias de la selección y con los que estaban acá intentamos armar algo que también nos prepare para Copa de Oro y permita que en su regreso a los clubes le den continuidad y no tengan que parar armar un trabajo de base para encarar que ya se integren inmediatamente a los clubes porque hemos armado un trabajo de base que permite llegar a Copa de Oro y darle continuidad una vez que terminada Copa de Oro se integren a las competencias de cada uno en sus respectivos clubes todo el mundo se queja los clubes de las selecciones y las selecciones de las competencias de clubes yo lo que creo que bueno a nivel donde corresponde trabajar en armar calendarios que en definitiva no perjudiquen aparte los mejores jugadores los jugadores de selecciones juegan siempre juegan en sus selecciones compiten con equipos buenos juegan siempre en sus equipos y estamos desgastando mucho casi siempre a los mismos futbolistas por eso tener una base para elegir importante numerosa hoy tenemos 22 futbolistas que van a competir en un juego olímpico y 23 que vamos a competir en el torneo Copa de Oro por lo tanto hay 45 futbolistas hondureños que van a estar compitiendo a nivel internacional y eso eso es muy importante no solamente por el nombre de la selección que compita en grandes eventos por hacer buenos rendimientos por obtener resultados deportivos por dejar una buena imagen sino por la experiencia que brinda que realmente no se puede lograr si no se compite en esos eventos por lo tanto sabemos de las dificultades y sin explotar el físico del futbolista intentamos llegar en las mejores condiciones para la competencia y para que luego se integren también a sus clubes una última pregunta y con esta cerramos la transmisión que tenemos en nuestras redes sociales por favor para que estemos comprendidos y luego agradecerles a todos ustedes por participar en esta conferencia Limber Omar Pérez de HRN Sí, gracias Edwin le agradezco mucho a los compañeros y siempre es un gusto saludarlo al profesor Fabián Coito Profe mi pregunta es preguntarle por Félix Crisanto Profe porque sabemos que venía de una lesión estuvo en todos los microciclos que fue lo que lo llamó la atención para convocarlo y si está para ser titular en la Copa Oro y le pregunto por lo mismo porque viene saliendo una lesión y sobre Romel Kioto Profe que ayer marcó gol ambos futbolistas son importantes para la selección y están para ser titulares gracias muy amable Buenos días sí ambos están para ser titulares en diferentes situaciones lo de Romel bueno está en plena competencia y nos alegra mucho poder contar finalmente nuevamente con Romel Kioto y que lo agarremos en un buen momento y el tema de Félix Crisanto es diferente un futbolista que los rendimientos en la selección han sido muy buenos primero nos encargamos del ser humano de la persona y nos hablábamos o sea teníamos mensajes con Félix cómo seguía su su evolución cómo estaba su preparación su lesión en qué momento estaba pasó por momentos muy difíciles porque no no había un diagnóstico único este y una decisión de qué manera se encaraba esa lesión se definió comenzó su recuperación y comenzamos a ayudarlo en cuanto a su vuelta a transformarse en un jugador de fútbol porque al no tener equipo la selección le abrió las puertas y recuperamos a un futbolista a medida que iba pasando su recuperación también íbamos observando la verdad que cuando comenzó todo esto yo pensé que no íbamos a contar con Félix para esta copa de oro ha hecho un trabajo una base muy buena absolutamente no siente nada de la antigua lesión todo lo que pueda quedar por recuperar al Félix Crisanto que todos conocemos o que deseamos es puramente fútbol juego y seguro que va a llegar con un poco de falta de competencia pero también nos va a servir para recuperar a ese futbolista para mi gusto un jugador de buenas condiciones importante para la selección y bueno no llega con la competencia que por ejemplo pueden tener otros que han competido normalmente pero llegan buenas condiciones con una buena protección ningún tipo de dolor en su rodilla y seguramente esta competencia lo agarre cerca de su nivel le permita recuperar su nivel y tengamos en el futuro a Félix Crisanto a disposición como lo queremos y no haber dejado en manos de Félix o el día que algún club le abra sus puertas y lo reciba y recién ahí después empezar a ver en qué momento está le abrió las puertas a la selección lo recuperamos él está muy bien repito seguro que no tiene la competencia que tendría si hubiera competido normalmente pero creo que hemos recuperado un futbolista que para mi gusto es un jugador elegible para para el futuro de del proceso de este grupo de selección que no de la selección de la selección de la selección Gracias.